Entonces, no sé si haya alguna duda hasta aquí sobre las regiones LMI que hemos visto y, bueno, algo que también se me pasó a mostrarles. Voy a abrir otra vez mi MATLAB. Ahí está. Voy a buscar, por ejemplo, los ejemplares de la matriz S, que es lo que estábamos definiendo aquí. Bueno, esta sí es positiva definida. Y si no, buscan los ejemplares de S por A transpuesta, A por A transpuesta, más A por S, más Y transpuesta por B transpuesta, más B por Y. Y en este caso, más 2ZS. Buscan los ejemplares de todo esto, de toda la desigualdad. Y, pues, muchas veces piensan que no les está respetando la región LMI que ustedes han definido. Porque, pues, al evaluar los ejemplares de cada una de las desigualdades, pues, se dan cuenta que no siempre caen en la región. En este caso, como definimos una región vertical, pues, estos últimos sí están dentro. Sin embargo, pues, en una región circular suele pasar que los ejemplares de las desigualdades no están ahí. Pero, recordemos que lo que estamos aportando es asociado a la solución de la problemática que estamos planteando. Entonces, es por eso que, pues, si nosotros calculamos los ejemplares de nuestro sistema enlazo cerrado, pues, sí, corroboramos que están dentro de la región que hemos definido. Bueno, veamos ahora el caso del sistema discreto. Esto, pues, lo hago como a manera de repaso porque ya lo habíamos planteado ayer. Sin embargo, por ahí tenía el complemento de Schur planteado al revés. Y ya lo corregí y lo traigo un poquito más detallado para que ustedes puedan corroborar. Tenemos nuestro sistema discreto, planteamos un control por retro de estados y obtenemos nuestro sistema enlazo cerrado. Ayer ya habíamos hecho el análisis para encontrar las desigualdades en el sentido de Leapunov, que eran estas dos. También veíamos que en el momento en el que nosotros desarrollamos este producto, pues, encontrábamos incluso términos que contenían tres variables desconocidas. Es por eso que lo que hacíamos era introducir la astucia de premultiplicar y postmultiplicar este elemento para tratar de disolver un poco la bilinealidad que pudiese presentarse. Sin embargo, pues, veíamos que a pesar de este acto de premultiplicar y postmultiplicar, seguía manteniéndose la trilinealidad o bilinealidad. Entonces, para eso utilizamos el complemento de Schur. Ahora ya me restringí a poner únicamente la desigualdad que es la que nosotros utilizamos. Y vamos a hacer la analogía. Lo que nosotros obtenemos una vez que premultiplicamos y postmultiplicamos es lo que está escrito en la ecuación 23. En la ecuación 23 decíamos que todavía no tiene el formato en el cual nosotros lo podamos programar, ya que además de tener más de una variable dentro de algunos términos, pues aparece el inverso de la matriz S, ¿no? Y, pues, en este caso un cambio de variable, pues tampoco resuelve la problemática del exceso de términos dentro, perdón, el exceso de variables dentro de algunos términos. Entonces, para eso utilizábamos el complemento de Schur. Ya aquí lo traigo reescrito en otro esquema, en el que, pues, me dice que esta desigualdad es equivalente a estas dos de aquí abajo. Entonces, busco, yo asumo que tengo la desigualdad de aquí, la de abajo, y busco la equivalencia. Entonces, en este caso, me dice que debe existir un término independiente, que es la variable D. Me doy cuenta que el término independiente en este caso es menos S, incluyendo el signo, menos S, que es este de acá arriba. Tengo un término que se está multiplicando a la matriz inversa, que es B transpuesto, y en este caso asumo que todo lo que está de este lado de S inversa es B transpuesto. Lo que está pre-multiplicando es la variable B, que es esta de aquí, y si se dan cuenta, este término tiene un signo negativo, que en este caso mi desigualdad no lo incluye. Por lo tanto, asumo que S inversa es menos A inversa para poder absorber este signo negativo en esta matriz. Lo que estoy haciendo es reemplazar aquí por el más y añadir este signo menos dentro de mi matriz A. Entonces, tengo aquí menos A inverso, tal cual lo he escrito aquí. Y el paso siguiente, pues es reestructurarlo en términos de, pues la equivalencia que ya sería el complemento de Schultz. Tomo únicamente mi matriz A. Si se dan cuenta, pues aquí se está expresando que todo esto representa el elemento menos A inverso. Entonces, primero, le quito la inversa para que yo tenga menos A, y en este caso le quito el signo menos. Pero como aquí no lo tengo, pues sucede lo contrario, ¿no? Añado el signo menos para que la igualdad, porque aquí estoy haciendo el contraste entre cada uno de los elementos, pues es así como aparece el elemento menos S. De ahí me dice que en el segmento 1,2, debo colocar la parte de mi matriz B, y en este caso sería AS más BY, que es precisamente lo que tenemos aquí. En la parte simétrica, pues está el complemento, que sería S por A transpuesta más Y transpuesta B transpuesta, y en el último elemento, pues está únicamente mi matriz D, que como ya habíamos mencionado, pues incluye en este caso el signo, porque pues veamos que aquí es signo positivo, ¿no? Por lo tanto, pues escribiría yo menos S. Y esa es precisamente la desigualdad que estaríamos solucionando una vez que nosotros tengamos los elementos de nuestra matriz, y si se dan cuenta, esta equivalencia del complemento de Shure, pues me permite disolver las bilinealidades que tenía presentes en mi sistema y llevarlas a un formato lineal. Las bilinealidades muchas veces se dan de forma natural en los análisis que nosotros hacemos dentro del sistema, sin embargo, las herramientas que están reportadas hasta hoy en día se restringen en solucionar desigualdades lineales, ¿no? Es por eso que pues hacemos uso de todas estas equivalencias y todas estas astucias o trucos para poder plantear nuestras desigualdades en esos términos. Recordemos que estas modificaciones no alteran el análisis que estamos haciendo, simplemente estamos llevándolas a un punto que sea resolvible con nuestras herramientas, pero no estamos alterando el objetivo principal, ¿no? Que es probar esta habilidad. Bueno, entonces, si estén de acuerdo, pues vamos a tratar de simular este ejercicio, me parece que ya no puse el ejercicio, no puse las matrices. Bueno, entonces, déjeme buscar el que habíamos hecho ayer con las matrices para que ahora lo llevemos al otro formato. Es decir, en el formato con la otra herramienta con la que estamos trabajando hoy, que sería la de MATLAB. Lo estoy buscando, ¿eh? O sea, ¿alguien tiene las matrices? Digo, ah, pues en mis diapositivas de ella. Ahí está. Bueno, ese es el ejercicio que estábamos planteando ayer para la resolución del problema que estábamos planteando ahorita. Entonces, lo vamos a resolver utilizando la estructura de las LMI's, utilizando la herramienta de MATLAB. Ah, ya nos había puesto aquí en el chat. Dígame. Tenemos la matriz A. Y planteamos la problemática. Veamos nuevamente las desigualdades. Es esta la que... Ay, perdón, esta no es la de positiva. Ahí está. Son las de abajo las que vamos a empezar a plantear, las que vamos a empezar a escribir en este formato. Entonces, empezamos indicándole que voy a plantear una problemática en términos de LMI's. Entonces, declaro mis variables y le digo, en este caso sería la variable S, que es un... Ay, perdón. LMI's. S tiene un formato simétrico, por lo tanto, lleva un 1. Este, dimensión 2, y le indico que es una matriz cuadrada. Tengo también la matriz Y. En este caso tiene un formato rectangular de dimensión 2 por 1. Perdón, 1 por 2. Le pongo el nombre a mi desigualdad. Y empiezo planteando mis desigualdades. Vamos a escribir la desigualdad de abajo, la número 26. Entonces le digo, voy a empezar. Por mi desigualdad 1, posición 1, 1. Involucra mi variable S. Premultiplica una menos identidad. Y posmultiplica identidad. Pasamos al siguiente término. Seguimos en la desigualdad 1. Posición, fila 1, columna 2. Variable involucrada en el primer término. Es la variable S. Premultiplica la matriz A. Posmultiplica la identidad. En el que sigue, defino el nuevo término dentro de la misma posición. Posición, fila 1, columna 2. Variable Y, en este caso. Premultiplica la matriz B. Posmultiplica una identidad. Y recordemos que, pues en este caso, únicamente trabajamos con los elementos en escuadra. De forma, a partir de la diagonal principal, ya sea la superior o la inferior, son las matrices que vamos a ir definiendo. Entonces, me brinco el elemento 2, 1, y me voy directamente al elemento 2, 2. De desigualdad 1, posición 2, 2. Y variable S. 1 menos 1. Y 1. Mi segunda desigualdad. Utilizamos el menos, menos desigualdad 2, o el que ustedes quieran. Ya saben que también le pueden poner el menos 1 premultiplicando o posmultiplicando. Ahí está. Vamos bien, ¿alguna duda? Y, pues en este caso, planteo mi problemática. Mi sistema de desigualdades. Soluciono. Y extraigo la respuesta, ¿no? Que sería S. De mi planteamiento. La solución que está en X y el nombre de mi variable, que es S. Lo mismo para la variable Y. Finalmente, obtengo, pues, mi ganancia K, que sería Y por la inversa de una matriz S. ¿Sí, verdad? ¿Sí, verdad? Muchas gracias aquí. Vamos. Y pues acá abajo ya despliego mi matriz K y calculo los ejemplos valores de mi sistema enlazo cerrado. Recordemos que estamos hablando de un sistema discreto. Bueno, el objetivo principal de repetir este ejercicio pues era desglosar de forma más ilustrativa cómo implementábamos el complemento de Shrew. Y pues también que vieran que es posible elaborar o ya construir esta desigualdad utilizando la herramienta de Matta. Bueno, ¿no me quieres contestar? Bueno, si no hay dudas, hasta aquí pasaríamos al siguiente punto. En este caso vamos a hablar un poco sobre otra clase de sistemas que son los sistemas singulares. Ya me imagino que por ahí el doctor Astorga se los llegó a mencionar. Quizá con él vieron más el diseño de controladores u observadores para sistemas lineales. Sin embargo, pues sí quisiera yo darle un poquito de variedad en ese sentido para que ustedes vean o conozcan otras clases de sistemas. En este caso me voy a enfocar en los sistemas singulares. Perdón, me perturba. Me perturba el eco. El eco del fondo. ¿Cuáles son las características de un sistema singular? Las características principales que describen a esta clase de sistemas es que están formados por ecuaciones dinámicas y ecuaciones estáticas. Normalmente dentro de la literatura nosotros vemos que muchos modelos son representados por únicamente ecuaciones dinámicas y son aquellas que muestran la evolución de las variables del sistema en el dominio del tiempo. Sin embargo, el enfoque de sistemas singulares permite integrar toda la información que se pueda generar durante el proceso de modelado tratando de que sea un modelo matemático mucho más completo en el sentido de que incluso aquellas ecuaciones que obtenemos de forma con una dinámica estática pudiesen ser consideradas como información de utilidad pues en el objetivo de seguir enriqueciendo el modelo. Entonces, esa es una de las principales características de donde surge el inicio de investigaciones orientadas a esta clase de sistemas. Entonces, la teoría me dice que es una herramienta bastante útil pues ya que conjunta tanto las ecuaciones dinámicas como las ecuaciones estáticas de un sistema. También la literatura reporta que son sistemas generalizados porque si nosotros excluyéramos todas las ecuaciones algebraicas obtendríamos un modelo matemático clásico a lo que estamos acostumbrados a que siempre tenga las ecuaciones dinámicas. Entonces, dice que en ese sentido argumenta que es una generalización ya que incluye tanto las ecuaciones dinámicas pues como las ecuaciones estáticas. Veamos un poquito más sobre un ejemplo de cómo obtenemos la representación singular de un sistema que nosotros conocemos y que probablemente lo vemos muy básico. Pero cuando nosotros vemos este sistema eléctrico, lo primero que se viene a nosotros a la mente es un sistema de dos ecuaciones diferenciales. Una asociada a la carga del capacitor y otra asociada a la corriente del inductor, ¿no? Que son las dos ecuaciones obvias que se pueden generar en este esquema. Pues precisamente utilizando las leyes de Kirchhoff, nosotros representamos de este lado esas dos ecuaciones dinámicas. Por ejemplo, la derivada de la carga del capacitor es igual a la corriente que pasa sobre este capacitor. La inductancia por la derivada de la corriente, la corriente 2 que es la relacionada a este segmento de la malla, es igual a el voltaje dentro del capacitor menos el voltaje acumulado en la resistencia 2. De forma que serían las dos ecuaciones diferenciales clásicas las que normalmente encontramos, ¿no? Lo que solemos hacer cuando trabajamos el modelado cotidiano es reemplazar pues el término de la corriente 3 y ya sabemos que la corriente 1 implica la suma de la corriente 2 y la corriente 3 y muchas veces pues empezamos a hacer sustituciones para llevarlo únicamente al esquema de dos ecuaciones diferenciales, ¿no? Sin embargo, pues el enfoque singular dice que mantengamos aquellas ecuaciones en ese formato, las dos ecuaciones que muestro aquí, e introduce una nueva ecuación, la cual es pues el balance de energía de todo mi sistema en el que pues considera el voltaje de alimentación, dice el voltaje de alimentación sería igual a el voltaje dentro de mi resistencia 1 más el voltaje, bueno en este caso pues ya despeja la corriente 2 para poder obtener el valor de la resistencia 1 en términos de la corriente 2 y corriente 3 y además el voltaje en el capacitor. Si yo lo escribo de forma matricial obtenemos la representación de acá abajo y aquí es donde justifica el nombre esta clase de sistemas. Tenemos un sistema con tres variables de estado. Si se dan cuenta de forma directa nosotros no obtuvimos la derivada de la corriente 3, es decir, dentro de las ecuaciones diferenciales no tenemos la expresión de la corriente 3. Entonces, sin embargo... Ay, porfa, a quienes tengan su micro abierto es que me hacen eco y ya me distraigo. Gracias. Entonces, la derivada de la corriente 3 no aparece como tal, como una ecuación dinámica. Sin embargo, pues sí la vemos involucrada en alguna de nuestras ecuaciones. Es por eso que cuando nosotros lo escribimos ya en un formato matricial, pues vemos que la corriente 3 forma parte de nuestro semivector. Así se llama para sistemas singulares porque está formado de mi semivector de estados. ¿Por qué? Pues sí está formado por aquellas variables dinámicas, pero también contiene el comportamiento de una variable estática. Es importante mencionar que, por ejemplo, en esta ecuación donde la corriente 3 o la simplificación daría que estoy multiplicando por 0 la corriente 3, no está indicando que la corriente 3 se anula, sino que está indicando que la dinámica de la corriente 3 está siendo multiplicada por un 0. Y es por eso que me genera la ecuación estática, que es precisamente la que teníamos representada acá arriba. ¿Cuáles serían las ventajas de utilizar la representación de un sistema singular en lugar de utilizar la representación clásica de sistemas únicamente enfocándonos en ecuaciones diferenciales? La ventaja es que si, por ejemplo, yo diseñara un esquema de observación para el esquema clásico de modelado, solo podría estimar dos variables de estado, que serían la corriente 2 y la carga. Y no podría yo estimar la otra de forma independiente. Sí de forma indirecta, es decir, utilizando el valor de la carga y de la corriente 3, perdón, de la corriente 2 podría yo deducir cuál es el dato de la corriente 3, pero esta estimación dependería de las otras. Pues aquí la ventaja es que si yo diseño un observador para este tipo de representaciones, pues no tendría esa dependencia. Es decir, que los estados algebraicos estimados no dependerían de los estados dinámicos estimados, sino que están siendo considerados dentro de todo el vector de estimación de mi sistema. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? ¿No? No, todo claro. Perfecto. Entonces, continuamos. Vamos a ver de forma rápida cuál sería la estructura para el diseño de un observador. Seguimos pretendiendo llegar a la desigualdad, sin embargo, pues es preferible que nosotros planteemos una problemática y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Vamos a diseñar un observador a esta clase de sistemas. Tenemos un observador de esta forma, perdón, un sistema de la forma 27 a 28, donde, como les mostraba en el ejemplo anterior, si se dan cuenta, el nombre singular viene del hecho de que la matriz que está premultiplicando la dinámica de los estados es una matriz singular, precisamente. En este sentido, el sistema ha originado una matriz diagonal y podemos ver que la última fila y la última columna son de ceros, por lo tanto, me da ya la indicación de que estoy tratando con un sistema singular, ¿no? Con una matriz singular. Doctora, pregunta. Sí. Con respecto a eso, a pesar de que la variable de estado 3, por decirlo así, su identidad es cero, ya el sistema se vuelve orden 3, ¿cierto? Bajo esa estructura, o sea, aumenta el orden del sistema cuando lo quiero mirar de una forma singular, ¿cierto? Sí, así es, pero era justamente lo que estaba yo tratando de explicar, que esta última expresión no me está diciendo que la corriente 3 es cero, sino que yo estoy premultiplicando la dinámica de la corriente 3 por un cero, pero eso no me está diciendo, ¿sabes qué? Corriente 3 es igual a cero. Si corriente 3 fuera igual a cero, pues yo hago la simplificación del esquema. Ok, gracias, doctora. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, una vez que mi sistema cumple con esta propiedad de singularidad, también hay otra propiedad que se genera dentro de esta clase de sistemas, es que yo puedo calcular el espacio nulo de mi matriz E, que es una matriz singular, y al premultiplicar esta matriz nula, que sería E ortogonal, la matriz nula por la matriz E, pues me generaría un espacio C, ¿sí? También para esta clase de sistemas, la condición de observabilidad se modifica, porque, pues recordemos que ya no estamos hablando de un sistema donde, pues, toda la dinámica está expresada en términos de ecuaciones diferenciales, sino que, pues, también contiene ecuaciones algebraicas. Bueno, aquí es donde vemos un poco más claro la forma en la que se representa de forma general un sistema singular invariante en el tiempo, en el que, pues, la matriz E es aquella que premultiplica la dinámica, el vector de dinámica, ¿no? Proponemos utilizar un observador de una estructura, pues, ya conocida, una estructura clásica, que es un observador tipo Lueberger, sin embargo, pues, aquí está llevado a su formato singular, precisamente, pues, haciendo una comparación de lo que sería un observador clásico, no un observador tipo Lueberger. Definimos el error de estimación clásico, como siempre, x menos x estimada, hay quienes lo definen al revés, también está bien, simplemente hay que mantener esta definición a lo largo del análisis para no estar intercambiando, ¿no? En este caso, como ni dentro de mi sistema tengo el vector de estados estimados de forma independiente, y tampoco dentro de mi observador tengo el vector de estados estimados de forma independiente, lo que se hace es premultiplicar la expresión del error de estimación por la matriz singular, que en este caso, pues, sería la matriz E. Entonces, me queda la expresión 31. Si se dan cuenta, lo único que estoy haciendo es premultiplicar. ¿Cuál es el objetivo aquí de premultiplicar por la matriz E? Pues, que cuando yo estudié la dinámica, la dinámica del error de estimación, pues, yo tenga a la mano o pueda utilizar la información que tengo de mi sistema. De lo contrario, tendría que hacer previamente una transformación para poder obtener de forma indirecta el error de estimación. Entonces, en este caso, pues, esa es la adaptación que se hace en cuanto al error de estimación, el premultiplicar por la matriz E. Obtenemos la dinámica, que sería, pues, únicamente derivar la ecuación 31, y sustituyo aquella información que sí conozco, que sería, en este caso, pues, la dinámica de mi sistema, que es E por X punto, ¿no? Entonces, tengo AX más BU, menos, pues, la dinámica de mi observador, que sería E por X gorro, y incluiría todo esto, ¿no? menos A por X gorro, menos B por U, menos L, y aquí ya estoy reemplazando el valor de mi salida, que sería C por X, y el valor de mi salida estimada, C por X gorro. De aquí lo que hacemos, pues, es agrupar. B por U se elimina. Agrupo mi matriz A con X menos X estimada, y de este lado factorizo mi matriz C, la saco para que me quede X menos X estimada, como se muestra aquí. Una vez que tengo esto, pues, lo puedo agrupar, y si se dan cuenta, obtengo algo muy parecido a lo que sería, pues, la dinámica de un observador tipo Lohenberger para un sistema clásico. La diferencia aquí es que, pues, la matriz D, el vector D, la dinámica del error de estimación, está siendo premultiplicada por la matriz E. ¿Sí? Una vez que tenemos esta dinámica ya definida, pasamos a hacer el estudio de, pues, la convergencia del observador, utilizando nuevamente el enfoque de Leapunov. En este caso, si se dan cuenta, la función de Leapunov ya no tiene la estructura clásica en la que únicamente aparecía la matriz P. Recordemos que las funciones de Leapunov no son funciones únicas, que podemos obtener una gama diversa de funciones de Leapunov y la restricción que hay que cumplir es que sea positiva definida. En este caso, la ecuación 35 está planteando una función semidefinida positiva. Y esto es porque está premultiplicando la matriz singular E. Recordemos que, de acuerdo al ejemplo que les había mostrado, esta matriz singular, pues, genera una fila y una columna en ceros. No siempre tiene esta estructura, pero esto hace que en el momento en el que yo la multiplique por la matriz P y calcule los ejes valores de esta multiplicación, arrastra la singularidad que tiene la matriz E. Por eso es que la función de Leapunov pues se restringe a ser semidefinida positiva. Recordemos que los elementos marcados en rojo generan un término cuadrático, por lo tanto, pues, la positividad o negatividad queda únicamente en competencia de la matriz, perdón, del producto de E transpuesta por la matriz P, la cual, como ya les comenté, debería ser positiva definida, pero por las características que tiene mi matriz singular E, no podría yo obtener que sea totalmente definida positiva, ¿no? Es por eso que se restringe a ser semidefinida positiva. El siguiente paso es obtener la derivada, obtener la derivada de esta función de Leapunov. Si se dan cuenta, en la expresión número 36, pues, es el procedimiento clásico, la derivada de E transpuesta por E, ay, ahí me faltó un transpuesto, E transpuesto P por el error, más el error transpuesto por, ahí también, bueno, ahí está bien, E transpuesto P por la derivada del error, ¿no? Entonces, lo que hago aquí, aquí me faltó un transpuesto, ¿eh? Lo que hago aquí es poner el término transpuesto común, es por eso que intercambio la posición, y aquí tengo la matriz singular por la derivada del error, todo esto transpuesto, por la matriz P, por el error, por E transpuesta, sin embargo, en este caso, tengo E transpuesta por la matriz P, por la derivada del error, y en este caso, no podría yo reemplazar la dinámica del error de mi sistema. Por lo tanto, hago la consideración de que E transpuesta por P es igual a P transpuesta por E. Entonces, lo que hago aquí es tomar la otra equivalencia, es decir, en lugar de mantener E transpuesta por P, reescribo P transpuesta por E, de forma tal que puedo volver a agrupar la matriz singular por la derivada del error, y recordemos que esto es lo que ya tenía yo escrito previamente, como A menos LC por el error. Entonces, aquí, si se dan cuenta, el mismo diseño me empieza a marcar que yo debo hacer la consideración de que E transpuesta por P sea igual a P transpuesta por E, para poder reemplazar aquí la dinámica del error de estimación, ¿no? Una vez que hago esto, pues, este, obtengo la transpuesta de la dinámica del error de estimación, y tengo que es E transpuesto, ya aquí ya lo estoy multiplicando por la matriz P, por eso es que queda A transpuesto por P, esta de P de aquí, menos C transpuesta por L transpuesta P, por el error, y, pues, el complemento del elemento, ¿no? al haber multiplicado por la dinámica del error de estimación. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Vamos bien? Una vez que tenemos esto, este, nos damos cuenta que los dos términos, los términos principales, están pre-multiplicando y post-multiplicando por los mismos elementos de forma tal que agrupamos y extraemos, pues, aquellos elementos a los cuales les compete la desigualdad, ¿no? que serían todos aquellos del interior. Y esta es la desigualdad que me queda y sobre la cual tengo que trabajar. Si se dan cuenta, en este caso, ya no es una desigualdad semidefinida negativa porque, pues, ya no involucra a mi matriz E, a la matriz singular, ¿no? Ya no está involucrada en este sentido, por lo tanto, la desigualdad no está restringida. en el siguiente caso vemos que, este, en la primer desigualdad tenemos una igualdad, ¿no? O sea, debo mostrar, debo obtener que la matriz E transpuesta por P sea igual a P transpuesta por E. Cuando, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con una matriz E, una matriz singular, que además de ser singular, sea simétrica porque solo tiene elementos dentro de su diagonal, yo puedo hacer una simplificación directa sobre la matriz P asumiendo que la matriz P también es singular. Entonces, esa estrategia es la que utilizo aquí. Es importante mencionar que, este, no, no tiene que ser diagonal, perdón, según yo se lo voy a quitar. Este, hay que considerar también que la matriz E tendría que cumplir el formato diagonal para que, entonces, yo pueda simplificar el análisis suponiendo que mi matriz P sea simétrica para cumplir esta igualdad y además la negatividad, ¿sí? Entonces, veamos que para que yo en el planteamiento de mi desigualdad no tenga que batallar definiendo definiendo una función semidefinida negativa, lo que hago es extraer el elemento singular que en este caso está bien identificado y trabajar con una matriz P simétrica y positiva definida. Entonces, el asegurar que mi matriz P sea simétrica y positiva definida me va a asegurar que en el momento en el que yo la multiplique por la matriz E yo siga cumpliendo esta condición. Repito nuevamente la desigualdad previa, la que encontramos en la derivada de la función de Leapunov y ya considero pues la agrupación de los dos términos desconocidos y se dan cuenta aquí los términos desconocidos eran la matriz L por la matriz P y de este lado P transpuesta por la matriz L. Bueno, en este caso cabe mencionar que todavía aparece el elemento P transpuesto porque no había yo hecho aún la consideración de la simetría de mi función de mi matriz P. Entonces ya finalmente pues obtengo esta estructura. Hagamos el siguiente ejemplo si se dan cuenta por haber hecho la restricción que mi matriz P también fuera simétrica pues estoy planteando el ejercicio en términos de que mi matriz E la matriz singular pues también sea diagonal ¿no? Para pues para que sea válida esta equivalencia que voy a hacer. Entonces vamos a hacer el código no sé si hay alguna duda hasta aquí alguna duda sobre lo que doctora disculpa no sé si escuché mal pero en algún momento escuché que tú decías que la matriz P también fuera singular yo creo que escuché mal porque no no se podía entonces calcular la ganancia del observador ¿cierto? Es que tú decías que la matriz P es singular yo creo que fue que escuché mal ¿cierto? Este si lo dije así lo dije mal no la matriz P no debe ser singular no sino que debería ser simétrica y positiva definida ok gracias doctora Gloria yo tengo una dudita sí este bueno yo desconozco mucho este tipo de sistemas se me hizo interesante digamos ese artificio por decirlo de alguna manera planteando características en P que fuera diagonal simétrica y demás para poder reformular esa expresión de E P mayor o igual que cero a un problema de P mayor que cero problemas en donde no puedas digamos reformularlo tengas que ir acarreando el mayor igual o menor igual y que eventualmente a ver cómo le haces para introducirlo en el problema de las LMI sí este en esos casos o sea dentro de la herramienta de Yalmint sí es o sea se puede definir el menor que o menor o igual que sí se podría declarar sin embargo hay algunos ejercicios como el que les estoy mostrando ahorita donde pues la singularidad o aquel elemento que está restringiendo la solución pues está bien identificado ¿no? y es ahí donde podría llegar a a simplificarse el planteamiento de la solución de las desigualdades ok gracias sí doctor ahí voy es que perdí el archivo del pdf y ya no lo encuentro alguna otra duda sobre sistemas singulares ya ya los habían simulado ya alguien sabe cómo simular un sistema singular además del doctor Ronay doctora una pregunta adicional yo puedo yo puedo tener un sistema singular para más variables en las cuales digamos la derivada sea igual a cero digamos yo tengo un sistema en el cual yo tengo tres variables de estado definidas pero de pronto puedo generar dos estados más que están asociados puedo tener un sistema singular digamos de donde existan dos variables de estado que su debería sea cero dos o más variables de estado sí eso es sí claro o sea que que el sistema tenga dos singularidades por llamarlas así sí 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 se podría sí o sea hay incluso ejercicios que planteamientos problemáticas en las que la singularidad se presenta en más de una ecuación y pues en ese caso no no hay mayor conflicto o sea sí se puede resolver obviamente pues requiere un esfuerzo adicional porque pues ahora hay que trabajar con más con más con una singularidad más notoria no puedo decir que el sistema sea más singular o menos singular sino simplemente las condiciones de rango tanto para observabilidad como para el diseño de controladores pues se vuelven un poco más estrictas exacto en el sentido de que probablemente si con una sola ecuación dinámica perdón con una sola ecuación algebraica necesitas únicamente una salida para cumplir observabilidad quizá en un caso diferente ahora requieras dos variables ¿no? o incluso más para poder cumplir estas condiciones gracias sí este permítame voy es que estoy buscando el 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 pdf lo cerré y ahora no me compila ahí voy listo ahora sí perdón es que entre que lo perdí y lo quise volver a compilar ya este ya me marcaba unos errores y ya no podía generar el pdf pero ya está se los comparto otra vez ahí está bueno entonces vamos a trabajar en este ejercicio este si nos da bueno no creo que nos dé tiempo de simularlo pero si quieren mañana les muestro cómo lo simulo yo cómo he aprendido a simular esta clase de sistemas y este les enseño también mañana el diseño de otro observador con más grados de libertad para que podamos aplicarles regiones lmis y sometamos los dos observadores a un mismo escenario es decir que nosotros son dos observadores con estructuras diferentes y que el planteamiento de la solución lo acotemos a una misma región y entonces podríamos estar comparando en las respuestas únicamente las ventajas de la estructura de la estructura de un observador contra la estructura de otro observador y ya no tanto estar diciendo no pues esto no tiene más ventaja porque tiene más colocación de polo mejor colocación de polos y el otro está en desventaja sino ponerlos bajo el mismo escenario y pues hacer una comparación lo más justa posible bueno entonces vamos a utilizar Yalmit o Matlab pues lo que diga el público lo que quieran practicar más Yalmit dice por aquí bueno si nos da tiempo lo hacemos en los dos vamos a empezar con Yalmit ya saben como siempre cnc clear on y empiezo a definir mis matrices en este caso pues ya estamos ya en mayor complejidad porque hemos incrementado una variable con respecto a los ejercicios que veníamos haciendo entonces tengo el menos 1 menos 3 0 0 2 menos 2 0 3 Lo primero que voy a hacer aquí es, les voy a mostrar, lo voy a correr, y les voy a mostrar cómo obtener la matriz ortogonal. Si recuerdan, en el primer espacio les mencionaba que una de las propiedades de este tipo de sistemas es que nosotros podemos identificar una matriz nula, la cual, como su nombre lo indica, pues anula a la misma matriz, generando una equivalencia en cero. En diferentes clases de esquemas de control y observador, esta matriz ortogonal aparece para brindar información adicional en términos de la singularidad que pueda tener el sistema. Entonces, como la obtenemos de forma aquí en VATLAC, escribimos la instrucción nul, que está asociado precisamente al espacio nulo, el espacio nulo o la matriz nula de mi matriz E, y le pongo el término transpuesto. Y con eso obtengo esta respuesta. Si yo multiplico ANS por la matriz E, en este caso ANS es la variable que tiene almacenada la ortogonal por la matriz E, pues me da ceros, ¿no? Me da ceros y precisamente, pues respeta aquella definición, ¿no? La voy a programar aquí, no la vamos a utilizar en este caso, sin embargo, pues sí, la programo para que quede aquí en su memoria, ¿no? También al inicio les mostraba la modificación de la condición de observabilidad, que en este caso es la que utilizaríamos para esta clase de sistemas. Si se dan cuenta, está asociada directamente a la matriz singular, que es la matriz E. Entonces, en este sentido, verifico primero que mi matriz sea de rango completo para que yo pueda estimar todas mis variables de estado, ¿no? En este caso, pues me dice que sí, es de orden completo. Y esto responde a algo que alguien me preguntaba en el sentido de que ahora mi vector de estado consta de tres variables, incluso si una de las variables es una variable estática, ¿no? También la está incluyendo, por eso es que les comentaba que se llama ahora semivector de estados, porque pues incluye una variable estática, ¿no? También, si se dan cuenta, en este caso, para cumplir la condición de observabilidad, que era precisamente lo que nos preguntaban ahorita, la única combinación es que yo tenga medible la variable 3. ¿Por qué? Veamos cómo se estructura la condición de observabilidad. ¿Y por qué? E y C. En las primeras tres líneas tengo la variable E y en la última la variable C. Entonces, en este caso, la observabilidad está definida si esta matriz es de rango completo. Nosotros vemos que la única combinación para completar la última fila y columna es que consideremos la variable 3 como medible. Si yo hiciera la modificación en considerar la variable 1 solamente, podemos verificar que el rango ya no es completamente observable. Ya me está diciendo que de las tres variables de estado que tiene mi sistema, pues no podría estar observando las tres. Es por eso que yo lo recorro a la que sigue para ver qué pasa si mido únicamente la variable 2 y me sigue dando parcialmente observable, ¿no? Ya sería ser un dios. Entonces, si yo quisiera cumplir la condición de que sea completamente observable, pues tengo que asumir que puedo medir la variable 3. No todos los casos, no todos los sistemas requieren que yo complete la estructura midiendo aquella variable que mantiene la singularidad, ¿no? Aquella que es estática. Sin embargo, pues en este caso sí lo requiere. Yo podría añadir otras salidas o incluso combinaciones de las variables de estado para que sea una función. Es decir, tengo una salida que combina el estado 2 y el estado 3. Sin embargo, pues para fines del diseño del observador, pues únicamente voy a asumir que mido la variable 3, ¿no? Recordemos que esto lo estoy haciendo para que nosotros cumplamos la condición de observabilidad. Doctora, digamos que ya para fines prácticos, si en algún momento ha dado uno para el sistema real, no puede tener la medición, digamos, del tercer estado, ¿ya este método no se podría aplicar? ¿Cierto? Porque ya se estaría, ya la restricción se estaría dando, ¿cierto? Doctora. Existen otras variantes para los sistemas singulares. Existen otras variantes de observabilidad, las cuales, bueno, algunas de ellas te permiten hacer un tratamiento del sistema previo, el cual pues consiste en un cambio de variable buscando el cumplir precisamente la condición de observabilidad. También, como lo comento, existe una gama muy amplia en el caso de los sistemas singulares, una gama muy amplia de observabilidades en las que, pues dependiendo de las variables que quieras estimar, pudieses descomponer el sistema. Dentro de los primeros trabajos que se tienen reportados en la literatura con esta clase de sistemas, lo que se solía hacer es segmentar la parte dinámica y segmentar la parte estática mediante una transformación para el diseño de los observadores. Entonces, si por ejemplo, tu objetivo de observación fuera únicamente estimar la parte dinámica, pues se hace precisamente segmentarlos y dedicarte únicamente a ese segmento del sistema que te interesa observar y pues dejar de un lado el otro, ¿no? Pero sí, en la literatura hay varias equivalencias, incluso hay otras condiciones de observabilidad un poco más amplias que incluyen la ortogonalidad de la matriz E. Bueno, entonces, una vez que tengo esto, voy a, aquí están las desigualdades, voy a plantear mis desigualdades utilizando Yalmip. Empiezo con definir mis variables, las variables que tengo dentro de mi sistema con el SDP bar, perdón, al inicio P. Y en este caso, la variable P es de dimensión 3x3 y además es, porque aquí lo pusimos, simétrica. También tengo la variable S, que agrupa la matriz P por la matriz L del observador. Entonces, sería de dimensión 3x1. Y pues en este caso no tiene ninguna restricción adicional, ¿sí? Programo mis desigualdades y digo, este, desigualdad 1 asociada a mi matriz P, desigualdad 2 asociado A, A transpuesto por P, menos C transpuesta por S transpuesta, más P por A, menos S por C. Lo que sigue, pues, es plantear mi problemática, en la que, pues, ya le voy a añadir el signo, que era justamente algo que comentábamos al inicio, que la herramienta de MATLAB asume que todas por default son definidas negativas. Sin embargo, pues, ya el MIP sí me permite, pues, ponerles el signo de forma más cómoda, ¿no? Desigualdad 1, positiva definida. Desigualdad 2, negativa definida. Lo soluciono, sol, S de P, aquí soluciono a mi problemática, y extraigo los datos de mis variables, que serían P, doble, P y S. Finalmente, pues, estaría obteniendo la ganancia, que sería L, que es la inversa de P, por mi matriz S. Si se dan cuenta, en lo que hemos trabajado, tanto de MATLAB como YAMIP, cuando no utilizamos o no especificamos el tipo de solucionador, pues, realmente están trabajando sobre el mismo, el mismo, la misma metodología, y, en ese sentido, pues, sí cambia bastante la forma de programar y, pues, lo sencillo que es, ¿no? Aparentemente, con YAMIP, pues, es mucho más directo el introducir las desigualdades, mientras que con la herramienta de MATLAB, pues, hay que hacer un poquito más de labor. Sin embargo, pues, ambas, ambas nos están arrojando una solución, ¿no? Bueno, pues, hasta aquí lo corremos. Y voy a ver mi matriz P. Si se dan cuenta, a diferencia de los ejercicios previos, en este caso, pues, sí me da una matriz P con todos sus elementos, con todos los elementos diferentes a cero. Normalmente nos venía dando una matriz P diagonal. Entonces, vemos que, pues, la problemática es quizá un poco más compleja y, por lo tanto, opta por una matriz P, que sí es simétrica, pero que cumple, bueno, que requiere que todos sus elementos sean diferentes a cero, ¿no? Verificamos nuestra primera restricción, la de acá arriba. Antes, bueno, puedo ver de una vez que si la matriz P es positiva definida. Ahí está, ahí está, mi matriz P es positiva definida. Y puedo ver de una vez, revisar si E transpuesta por P menos P transpuesta, que, bueno, ya sabemos que es simétrica, pero ya lo puse. Esto tendría que ser semidefinido positivo. Y voy a calcular los ejemplos valores A, no, serían los ejemplos valores de E transpuesta por P. Si se dan cuenta, la evaluación de los ejemplos valores de E transpuesta por P, a pesar de que ya habíamos verificado que la matriz P es positiva definida, y así es como la incluimos en el planteamiento, estamos viendo que al premultiplicarla por la matriz E transpuesta, pues, me está arrojando una singularidad, ¿no? Aquí es donde estoy viendo la parte singular de la matriz E, y es por eso que les comentaba que el término, pues, termina siendo semidefinido positivo a causa de la matriz singular, ¿no? Obtengo también ya la matriz L, esa es la matriz L, la ganancia del observador que me está arrojando, y puedo ver, pues, la estabilidad de mi sistema. En este caso, recordemos que estoy obteniendo la dinámica del error de estimación, pero que además está siendo premultiplicada por mi matriz E. Entonces, en ese caso, por ejemplo, para este sistema de la ecuación 27, si yo quisiera obtener la estabilidad, no puedo únicamente obtener los ejemplos valores de la matriz A. En este caso, tendría que escribir que estoy buscando los ejemplos valores de la matriz A, sujeto a la matriz singular, que sería incluir la matriz E. De forma que me muestra que los dos polos que están asociados a las ecuaciones dinámicas de mi sistema son estables y el otro, al no ser una ecuación dinámica, pues me dice que este estado está indefinido, ¿no? Entonces, en ese mismo contexto, buscaría yo los ejemplos valores de A menos LC, que es la parte de la dinámica del error de estimación, pero en el contexto de la singularidad de la matriz E. Entonces, si se dan cuenta, me está dando que las ganancias del observador, porque recordemos que el observador mantiene esta estructura singular. Entonces, vemos que el observador es estable y que el estado estático del observador también está indefinido. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo claro? ¿Todo bien? De todo modo, doctora, lo que se dedica es que el estado, digamos, X3, el observador es capaz de estimarlo, ¿cierto? Así tengamos esa, digamos, esa condición, ¿no? De la ganancia en la asociada del sistema. Sí, así es. Ah, ok. Así es, a pesar de que estamos nosotros obteniendo esa, pues les menciono, la singularidad en este caso, pues se muestra por qué dentro de la dinámica del error de estimación por la estructura del observador, pues está incluida esa singularidad. Mañana espero que tengamos oportunidad de ver otra clase de observadores con otra estructura, que ya no mantiene la singularidad, pero que sí requiere una transformación previa para la dinámica del error, ¿no? Ok, doctora. Gracias. Sí. Me piden la última línea, pero una conclusión del ejercicio. ¿Qué les digo? Pues el observador es estable. Una conclusión. En este caso, es como el planteamiento, pues, de otra clase de sistemas para que ustedes también lo vayan conociendo, para que vayan viendo este otro, este otro dimensionamiento de algunos sistemas. Por ahí hay varios autores que argumentan que muchas veces es la representación singular, pues, viene siendo una representación forzada y yo pensaría que no siempre, no siempre es una representación forzada, sino que estamos tan acostumbrados a discriminar o a hacer a un lado las ecuaciones algebraicas que, pues, pasamos de alto en ellas. Entonces, en ese sentido, el poder tener una representación que considere las ecuaciones algebraicas y las ecuaciones dinámicas, pues, como les mencionaba al inicio, pues, permite tener un mayor margen en cuanto al manejo de las variables de estado, porque podemos incluir en el vector de variables de estado el término, algunas ecuaciones estáticas o variables que se mantienen en una dinámica estática y, pues, para esquemas de observación o esquemas de control, pues, puede ser de utilidad, ¿no? Obviamente, si hay alguna aplicación en la cual las ecuaciones estáticas no sean de gran utilidad para los fines prácticos, pues, sí estaría bien, pues, no considerarlas. Sin embargo, pues, sí, el chiste aquí es tratar de enriquecer el sistema, pues, tanto como podamos, con toda la información que nosotros tengamos a la mano y que obtenemos durante el proceso de modelado, pues, para mejorar nuestros esquemas de observación y de control, brindándole a estos esquemas, pues, la mayor información que podamos tener, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, en este caso, pues, tuvimos que hacer un planteamiento de la dinámica del error fuera de lo clásico, fuera de lo que ya veníamos manejando, pero es precisamente, pues, porque estamos ya trabajando en un ámbito de singularidades, en un ámbito donde, pues, ya las matrices presentan un comportamiento diferente, ¿no? Y que incluso se simulan de forma diferente y con estrategias diferentes. Entonces, yo esperaría que nos dé tiempo mañana de probar la simulación de este sistema y, pues, lo que les comentaba, ¿no? Lo adicional. El infinito que sale hasta abajo, precisamente, lo comentaba, que es referente a la singularidad que genera la matriz E y por eso es que cuando calculamos los ejemplos valores, incluimos la matriz E en este caso porque la dinámica del error, que está aquí de este lado, en la diapositiva, pues, incluye la matriz E. Recordemos que en casos clásicos, pues, únicamente nos enfocamos a esta parte, ¿no? A estudiar la estabilidad de este segmento. Sin embargo, pues, en este caso tenemos que voltear a ver también esa singularidad, ¿no? Le voy a responder al doctor Mina, que se está escribiendo en el chat. Este, sí, había planteado, no, fue un error de tipeo. Había, yo he escrito que fuera una matriz diagonal. De hecho, cuando volví a compilar el código, lo había dejado ya escrito en el código y por eso es que ya no aparece aquí. Únicamente se tomó en cuenta la consideración de que fuera una matriz P simétrica. En el caso en el que, por ejemplo, menciona que E transpuesta por P no es igual a P transpuesta por E, en esos casos existen dentro de la literatura equivalencias que se utilizan para la matriz P. Lo que se hace es definir una estructura particular y haciendo uso de la matriz ortogonal se logra cumplir esta condición. Es decir, se reemplaza o se predefine un poco más restringido lo que sería el comportamiento o el acotamiento de la matriz P, ¿no? En este caso, pues, sería la matriz de la función de Leakunov. Entonces, se le da un formato muy específico, pues, precisamente para satisfacer esa restricción, ¿no? En este caso, pues, nos estamos enfocando principalmente a que cumpla la condición de E ser la matriz P positiva definida y que ambos productos E transpuesta por P y P transpuesta por E sean también semidefinidas positivas, ¿no? En este caso, pues, ya lo habíamos comentado por la singularidad que genera la matriz E. ¿Alguna otra duda? Bueno, pues, doctor Ronay, por hoy sería todo. Muchísimas gracias. Bueno, paramos la grabación.